¿Quién preferís? ¿Miami o Buenos Aires? ¡Miami! ¡Alman! ¿Tener un amigo incondicional o tener 10 millones de seguidores en redes? ¡Un amigo incondicional! Felipe ¿Todo bien? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Vos? ¿Todo tranquilo? Gracias por venir No, por favor, acá estoy ¿Qué facha que tenés? No, gracias igualmente Esto está muy bien, ¿eh? ¿Qué? Porque es como un... Parezco un señor mayor, ¿eh? Pero es como un pullover Es una remera, sí, no estoy dando calor, pero... Si se puede decir Pero la elegancia es muy importante La elegancia, sí, obviamente Mira, bastante chile igual Chile, es muy chile Está bien, me gusta esa terminología ¿A vos te hubiera gustado o intentaste ser modelo? Sí lo intenté No es que no salió, solamente... Creo que no lo intenté lo suficiente ¿Qué te interesa del mundo del modelaje? La ropa, más que nada Ah, ¿te gusta la pilcha? La pilcha, claro, que me regalan ropa Ah, ok, que te regalan ropa de caje Claro, la ropa capaz te la dejan, capaz no, pero bueno Tienen la ropa para clavistas, ya está Me sirve Ok, perfecto Ya, eso me gusta ¿Te gusta eso? ¿Cómo es tu relación con la plata? Como hubiese dicho, Ricky, me gusta gastarla ¿Te gusta gastarla? Pero me gusta generarla también O sea, lo que voy a decir, me gusta trabajar No sé, en este momento Es finita Por más que tengas mucho, se gasta Sí, se gasta ¿No? ¿Y sos muy gastador? Depende No sé Más o menos Más o menos ¿Más o menos sí o más o menos no? Más o menos Más o menos Más o menos ¿Te llevas bien con eso? Con el hecho de haber le dado plata ¿Cómo te manejas con eso? Bien, bien Me llevo bien Me siento responsable Bueno, eso que te digo de generarla Claro De trabajar por mis propios medios Sí Y de ser alguien que Hacerme yo, ¿se entiende? Sí De crearme yo mismo Comprarme un auto, lo que sea Y decir, bueno, ya lo hice, ¿entendés? Entiendo perfecto O sea, yo siempre dije lo mismo Si mi abuelo o mi papá O de quien sea Laburó para que los hijos No tengan que hacer nada Yo mi idea también Es laburar lo suficiente Y dejarle a mis hijos O sea, una cantidad Para que no tengan que vivir Trabajando en su vida Claro Y quiero que mis hijos hagan lo suyo también Bueno, pero vos podrías elegir no trabajar Por ejemplo, elegís trabajar Obvio, siempre Y con tu viejo Que a tu viejo A Ricardo Como vos contaste recién Le gustaba mucho gastarla Hay una anécdota Que recuerdes de él Que mires para atrás y digas ¿Cómo es que la gastó en esto? Por ejemplo, cuando hacía las Las obras de teatro Sí Generalmente iba en pérdida No iba Pero como era algo que le gustaba O sea, podría haberlo hecho ganando Pero siempre iba en pérdida Porque no se fijaba No notaba nada Y por lo menos había hecho bien Por lo menos números en cero Por lo menos Pero como era algo que le amaba Y que le gustaba mucho Lo que es el teatro y todo La ponía en su bolsillo Y ni siquiera hacía falta ¿Recordás mucho Quilombo de esa época? Sí Eras chico vos Sí, Quilombo Esa era la palabra de la vida Claro En ese entonces Claro Todo Quilombo Mucha gente Por todos lados Mucha gente por todos lados Sí, sí Ahora me siento más tranquilo Claro O sea, vos ya estás metido En la empresa familiar En la empresa de chocolates Sí, se podría decir que sí Ok No hago números No trabajo Pero soy el que tira las ideas Se podría decir Vi que hace un tiempo tiraste una idea Sí Era la de hacer un chocolate muy característico Que es el Marrock Ajá Está bien Estamos en eso ¿Te gustan las montañas rusas? Me encantan, sí Perfecto Primero tenemos una como para precalentar ¿Te parece bien? Sí, algo tranqui Vamos, algo tranqui Bueno, es algo que me tirás de 100 metros Pero bueno No, 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 esta Tenés cara de que no, no soy una persona confiable, ¿no? Sos confiable, pero siento que para el video va a quedar bien empezar tranqui Claro No, va a quedar tranqui Vas a ver cómo para arrancar, ¿vale? Dale Dale Arizona Acá es adelante ¿Por qué vas a estar segundo? ¿Tenés miedo? No No Perfecto Nunca tengo miedo Muy bien ¿Estamos listos? Estamos perfectos Vamos Arrancamos Arrancamos, eh Esto es No solamente el desafío de la montaña ruta, sino Nos vamos a jugar en una palabra Te digo una cosa y la tenés que definir en una palabra Dale Listo, arranquemos Ricardo Ford Sí Vamos El comandante Ricardo Ford, la serie La serie Buenísima Feltor Rico Lilia Gallardo Bien Argentina Hermoso Deporte Humor Familia Esparia Marisa, tu niñera de toda la vida Amor Martita, tu hermana Rom Genia Amor Excelente Buenísima Buen árbol ¿No? Impecable o no? Sí Fue una pavada esto Era como para arrancar Pero ahora Ahora viene algo que tal vez te cueste un poco más Te creo Créeme Sí, porque si te hará lo suave Dale Vamos Vamos ¿Cómo te llevas con tu hermana? Bien ¿Cómo es tener una hermana melliza? Es divertido y al mismo tiempo es aterrador Porque tiene mucha conexión imagino Y mucha conexión pero cuando estallamos, estallamos Claro Fuerte Claro Una bomba atómica Pero esa conexión hace que también tengan una percepción de lo que le pasa al otro ¿Viste? Que hay algo de los mellizos Y lo que tenemos con Marto es No sé, ya venís a hablarle y ya te das cuenta ¿Qué pasa? ¿Qué querés? Nada Está bien Ya es como Nos entendemos muy bien ¿Cómo te enteraste que vos y tu hermana habían nacido de un vientre subrogado? No, desde siempre ¿Siempre lo supieron? No tengo ni memoria porque desde siempre Es como A ver, primero fue la semillita y lo otro Pero sí, o sea Ya cuando sabés lo que es un vientre subrogado y empezás a entender Es muy simple eso ¿Y con eso cómo te llevas? Con esa... Bien, 30 Es que para mí es lo normal Claro Lo dije siempre Claro Es como estar normal en... ¿Qué? Nacer normal, qué sé yo Y con el hecho de no conocer a quien es tu mamá En realidad tu mamá biológica sería nada más Claro ¿No? Porque el rol de madre es un rol en realidad Y el rol de madre lo hizo Marisa todo el tiempo, toda la vida Tu niñera Mi niñera, sí Claro Y es como una madre para vos Y es como una madre, sí ¿No? Pero vos decís Marisa o mamá? No le digo madre porque... Porque no estoy acostumbrado, pero siempre digo madre y Marisa ¿Y alguna vez te dieron como ganas de conocer a tu mamá biológica? No, la verdad que no O sea, me dio intriga ver una foto Ver cómo se veía por los rasgos más que nada De dónde saqué estos rasgos, aquellos rasgos Claro Pero después de eso, no O sea, te genera curiosidad, pero para vos no significa nada porque nunca compartiste nada con ella Claro, es como... es una persona como... me la puedo cruzar en la calle y no sé qué es ella Es una... al azar, es una random Claro, claro, de hecho no sabés quién es Pero... pero los... los que nacen de viviente subrogado, sí, si quieren tienen derecho a saber quién es la madre biológica o no? A ver, no... no... no pueden ir a conocerla, o sea, no... no es como que... hola, todo bien? No Eso no... Podés ver una foto, porque qué pasa, cuando vos naces, ellas firman, o él, depende de quién es el donante, firman un coso que es como que no podrás... no lo... como que no podés conocer a los hijos, ¿entendés? Ah, perfecto Porque tampoco podés ir y proclamar algo que no te pertenece, etcétera, etcétera, etcétera Y recién hablabas de Gustavo, de Gustavo Martínez, ¿fue también como un papá para vos? Sí, sí, o sea, estuvo... sí, gran parte de mi vida Claro, eh... los acompaño mucho Sí Claro Eh... Pero siempre, siempre... realzo a Mari porque, o sea, Gustavo es todo en todo, Marisa también O sea, porque siempre, siempre que hablamos Gustavo rebajo a... la gente como que rebaja un poco a Marisa Ah... Porque también, no sabe de ningún lado, no dio ni entrevista, no nada Pero siempre los quiero poner en la misma... en el mismo escalón, porque... la verdad es que es importante que, siendo Marisa una madre para mí, eh... reconocerle eso, hombre Está bueno, está bueno que lo reconozcas así Ahora, eh... hace un año ya falleció Gustavo, eh... ¿cómo estás con eso? ¿cómo lo llevas? Tranquilo, ya está... se podría decir que esté acostumbrado Bueno, pero... pero sí, muy tranquilo, sí Y con tu viejo, ¿qué... qué... qué... qué extrañas de tu viejo? Y estar con él O sea, mucha gente va a hacer la misma pregunta, ¿qué extrañas de él, etcétera, etcétera? No extraño algo, extraño estar... tener un papá, ¿entendés? Compartir con él Claro, compartir con él Y... y de... de lo que compartías, ¿qué era lo que más te gustaba? ¿Qué es lo que recordás así como... con más... nostalgia? Y los viajes, eh... qué sé yo, nos apuestamos a ver películas juntos Ponía la tele en inglés, viste... Speaking English ¿Qué? Pero... pero... ¿Le gustaba hablar en inglés? Y le gustaba hablar en inglés, qué sé yo, ponía la tele americana y... no sé, veíamos películas No sé, lo de siempre, ir a la tele con él, eh... ¿Lo acompañabas a la tele? Sí, lo acompañaba No, estaba ahí atrás, o sea, era chiquito ¿Y entendías algo? ¿Cuál está así o no? Nada Y ahora cuando lo ves en perspectiva y ves... no sé... viste que tu papá también se volvió... eh... como una especie de ícono De memes, de un montón de imágenes que andan dando vueltas de tu viejo, de definiciones que él tenía, audios... También me duele que digan que pienso que soy el rating de Joe Match, por favor... yo no manejo el rating... yo manejo un Rolls Royce Sí Falta, chicos ¡Mamá! ¡Sacá la luz de ahí, carajo! ¡Mamá, cortaste toda la luz! ¿Cómo vivís esa... esa... esa cuestión de que tu papá en algún punto siga vivo a través de todo eso, digamos? No, no lo puedo poner en perspectiva, es como muy... muy grande, entonces... como... la gente me lo dice todo el tiempo y se extraña, etc, etc, pero no... como que no lo puedo imaginar Ok, ¿y te llega un gif de tu papá, por ejemplo? Sí, sí, oye... stickers más que nada Ah, stickers Sí, de la copa o... Hay uno que se usa mucho en Twitter, por ejemplo ¿Cuál? Que es el de tu papá, como en un avión privado, con un zapado de piel Ah, sí, bueno, sí, lo vi Entonces tipo, la gente pone... eh... hoy pagué el gas Hoy pagué el gas, sí, sí, hoy cobré Y va, claro ¿Y eso te causa gracia cuando ves esas cosas? Y lo veo todos los días, pero sí... Lo naturalizo Claro, y sí No, no... es como... ah, un gif, me va, entonces... No es como... no, un gif de mi papá, está ahí en Twitter, en todos lados No Ahora tenemos un desafío Sí, lo vi, es visible Quiero que vengas un poquito acá Uy, ay, yo no lo había visto ¿Viste? Sí Hay diferencia un poco con la otra Hay diferencia No te quiero mentir, la verdad Sí Me caes bien No es exactamente lo mismo No Pero... lo que te propongo es... Sí A ver... Probarla A ver, ¿qué tal? Estoy totalmente de acuerdo ¿Estás de acuerdo? Totalmente de acuerdo con... con... sí, morir, tal vez Dale ¿Cómo te llevas con las montañas rusas? Bien, muy bien, la verdad Bueno, te veo muy tranquilo Sí, viste, como es, ¿no? Ah... No, no, no se debe de ser una vaca ¿Estamos ok? Sí Marcas Estamos perfectos Vale Bueno Esta es la parte tranquila, Felipe Sí A ver, opa Voy a intentar hacerte un cuestionario Ya ¿Está bien? Sí ¿Esto es el que preferís? ¿Miami o Buenos Aires? Da la M�� La Mar La **** Eva Eva Reparo ¡Bravo! ¿Tener una Vivo o tener cien millones de seguidores en redes? Una amigo ... Poder hablar todos los idiomas por poder saber tocar todos los instrumentos Poder hablar todos los idiomas Libros o cenu Telcar ¿Lasar o comprar ropa? ¡No! ¡No te rafas! ¡No! 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 ¡Himpancia o adolescencia! Sí, adolescencia ¿Cómo estuvo? Te quiero decir una cosa, respondiste correctamente para que no haya ningún tipo de inconveniente Perfecto, sí. ¿Ahora qué te cabre? Muy tranquilo. ¿Y el cuestionario bien? Fue un paseo Un lindo paseo en colectivo ¿Cómo se nota la diferencia entre los dos? No, capaz la experiencia Tuve experiencia, claro Felipe, ha sido un placer ¿No hay más? ¿Querés dejar una frase para la posteridad? Súbanse a las montañas rusas, no están cagones ¿Son lejos el menos viedoso de todos los entrevistados? Me tengo miedo Gracias Felipe No, por favor ¿ morir sin? No hay más? Visión ¿No hay más?